Largaron el premio Ivo P. Sale rápidamente a hacer la delantera el número 7, Fulgotera. Saca ventaja sobre el 5, Misil Amorosa. Cerca lo viene haciendo la competidora número 14, Agulla Curiosa. Recorrido los primeros metros de carrera, abierta el 14, Agulla Curiosa. Saca ventaja sobre el 3, Electrógena. Por dentro carga el número 2, Golosa Candy. Cerca el 7, Fulgotera. Más abierta carga el número 9, Diosa Flauta. Pasan por la señal de marcatoria de los 500 metros. La puntera del 14, Agulla Curiosa. Marcando el camino, accionando con ventaja sobre el 3, Electrógena. Cerca lo viene haciendo el 5, Misil Amorosa. Más abierta del 7, Fulgotera. Desde el fondo carga el número 9, Diosa Flauta. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Con lucha en la vanguardia, pasa a comentar la prueba. Número 5, Misil Amorosa. Saca ventaja sobre el 9, Diosa Flauta. En larga tapizada lo viene haciendo el 12, Sara Friend. Descuentan los últimos 50 metros de carrera. Se para el 5, Misil Amorosa. Con apreciable ventaja sobre el 12, Sara Friend. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!